Buenas tardes, yo me llamo Gislaine, he nacido en una región, la Lorena, que es una región bien conocida en, digamos, a la frontera de Alsacia y de Alemania. Hoy representaré Francia en el concurso de la Cuina de la Diversidad el 4 de octubre en Cornella. Desde mi región, la Lorena, he pensado presentar un plato que me gusta mucho. Gracias por ver el video.